Buenos días, como principio es la primera vez que se hace un reportaje gracias aquí a los amigos de Cerrajería La Cabrera que nos han puesto, nos han subido en una máquina y nos han dejado aquí parados bueno, pues este es el polígono de las avenidas de la A42, salida 28 una vista de pájaro que a mí la verdad es que en todas las alturas a estos años ya me da un tanto repelús gracias a todas aquellas personas, aquellas empresas aquellos que están colaborando en este proyecto este es un proyecto de altura y como principio nosotros somos los primeros que nos subimos este es nuestro sitio, este es nuestro lugar nuestros amigos del iPhone, el cortijo allí al fondo lo veis allí al fondo del cortijo y bueno, esta es nuestra perfecta ubicación que tenemos aquí en la A42, salida 28 allí al fondo tenemos el Iperusera y que os voy a decir que este es nuestro proyecto este es un cachito de hábitat que hemos creado poco a poco aquí todos y todas los creativos de este polígono gracias y por favor David que baja, bájame David que estoy, que estoy que perrilo estoy cagado, estoy cagado, estoy cagado bájame, bájame estoy que tirito bueno pues bueno pues